Buenas tardes por la tarde, hileros. Acá donde me ven estoy en los pasillos de Emisoras Unidas. Y nuevamente sin invitación, y es que bueno, si somos nosotros, no necesitan invitarnos para nosotros llegar. Vamos a caer en la cabina de Jean Paul y Díaz y Tania Ponte porque quiero chismear con ellos. Quiero chismear sobre todo qué es lo que pasa en esa cabina mientras están en el aire, mientras están en pausa. Vamos a ver qué chismecito logro sacar. Ustedes vénganse conmigo que esto es Paparazzi. Buenas tardes por la tarde. Espero no estar interrumpiendo. Espero no estar interrumpiendo nada. Sin permiso, aquí estoy. ¿Me puedo quedar? Para que te mimo un ratico. Mire, Jean Paul, ¿dónde está? Que no lo veo. Míralo, míralo, míralo. Mira, yo quiero que tú enfoques ahí el desastrífico que tienen estos dos. Ustedes, cuéntame una cosa. ¿Qué es lo que pasa en esta cabina cuando ustedes no están en el aire? Llegó en el momento perfecto porque justo por la tarde nosotros con Tania aprovechamos para hacer el cafecito que quiero que vean la percoladora. La percoladora ya con el cafecito, ya listo para arrancar porque uno tiene que tonar la garganta en la tarde, así que estamos bien concentrados. Eso no puede faltar. Yo he visto que ustedes comen, toman café, aquí hacen de todo. Yo aquí estoy todo el día. Desde mi otra casa. Desde las, me habías dicho, desde las 9 hasta las... Hasta que termine el programa, sí. Yo manejo redes sociales de aquí, yo manejo las redes de Vox, entonces yo estoy acá todo el día. Y a Jean Paul llega aquí como el mediodía y almorzamos juntos, platicamos un ratito antes del programa y luego pues a la una arrancamos. ¿Qué almuerzan? ¿Qué les gusta almorzar? Yo vine a chimear aquí, averiguarlo todo en esta cabina. Jean Paul es el que come saludable. Eso te lo puedo decir. O sea que tú no. No, yo no. No, yo para qué les voy a mentir. Ustedes, ¿cómo les está yendo con Conexión Futura, este nuevo podcast? ¿Cómo va? Ustedes están en todas las vallas de la ciudad. Se apoderaron de las vallas de la ciudad. No, es fantástico. Fíjate que es una experiencia muy bonita porque con Tania, vos sabes que es una dupla que nosotros disfrutamos mucho chistear con ella. Somos unas personas que nos gusta siempre ser relajados, pero este proyecto nos sacó de nuestra zona de confort porque platicamos temas vitales, temas como seguridad, economía, pero con personas que han tenido experiencias muy bonitas, ¿verdad? Y que con Tania Ponte le damos ese feeling como relajado, pero al final de un proyecto que quedamos con ganas de más, quedamos con ganas de seguir haciendo un podcast que esperemos que ustedes también escuchan porque tiene ese sazón siempre de Tania Ponte. Es que vieran las cosas interesantes que encontramos, porque platicamos de un emprendimiento que hacía miel en polvo. ¿Miel en polvo? ¿Has probado miel en polvo? Jamás. Sí, entonces ve a Conexión Futura. Vaya, vaya, me compraste, me compraste con esa invitación y ese dato. Bueno, invitados todos para que puedan disfrutar de Conexión Futura y además de eso invitarles a que escuchen Planeta Vox de lunes a viernes de una de la tarde a cuatro de la tarde por la 101.7 Tegucigalpi, 106.1 San Pedro Sur. Excelente, chicos. Muchísimas gracias por dejarme entrar acá de modo paparazzi, infragante y paracaída. Yo me voy a tomar este cafecito y con él regreso al estudio, Hileros.